El equipo de Cotelevisión visitó la vivienda de una humilde familia en el sector Keiko Sofía, San Joaquín, donde la señora Mara Aguirre se encuentra angustiada, pues no tiene para comprar pañales y leche para su bebé recién nacida y su otro hijo de un año. Es fuerte porque mi esposo está sin trabajo y no estamos con la suficiente ayuda económica. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos hijos. Dos hijos. ¿A qué se dedicaba su esposo? Moto. ¿Moto-taxi? Sí. ¿Y ha parado hace dos semanas? Sí, ya tiene como dos semanas sin trabajo porque como todo lo que está pasando y eso no puede trabajar así. ¿De qué manera de repente ha conseguido a los víveres para traer a la casa? Los conocidos pues, que nos han ayudado. ¿Los vecinos les han apoyado? No, no, yo he dado con algo, no hay comida y eso. Tiene 15 días. ¿15 días? 15 días de nacida. ¿Hace poco nomás que se salió del hospital? Sí, hace dos semanas, hace una semana. Con suerte, porque también estaba muy propensa de repente a ser contactada con el virus. Sí, salí rápido de allá a los 15 días porque como estaba contaminado eso. ¿Y ella tiene un añito? ¿Un añito? Un añito. ¿Esa es la oportunidad para que les pida de repente alguna norma solidaria se les puede apoyar con víveres en este tiempo difícil? Sí, con los que puedan ayudar. ¿Que todos necesitamos? Sí, todos estamos necesitados. Más en este tiempo que estamos pasando, que mi esposa no está trabajando y no tenemos dinero en nada. Su esposo, quien es mototaxista, pidió a las autoridades poder trabajar al menos unas horas y así poder llevar un sustento al hogar. Yo vivo desde una moto alquilada y ahorita no se puede trabajar. Ahorita salí a ver si me regalaban un poco de comida, ya que no tenemos que comer, no tengo que darle a los bebés. Es un poco difícil ver. Además que su esposa recientemente se dio también del hospital. Claro. Hace 15 días que yo aludé, fue un poco complicado, hasta caminando tuve que ir al hospital porque no podía sacar la moto. La bebé es todo, pues, y yo trato de darle todo, pero como no puedo trabajar ahorita, es un poco fuerte, pues, hay que darle la leche, sus cereales, todo, pues. Una de las cosas que Dar Puente Primordial pediría, tal vez, una donación de leche también. Claro, pues, una donación de leche, su cuáquer, la bebita que necesita leche también, pues. Pañales, todo lo que necesita un bebé cuando está en pleno desarrollo, pues. Ya la tenemos sin pañal, ya, este, comida también necesitamos, pues. A veces pasamos hambre, a veces nos acostamos sin comer, a veces no tenemos, a veces comemos una sola vez al día para poder tener algo, pues. ¿Y de alguna forma tampoco ha intentado salir con su vehículo de repente para ganar el guito? Porque, por ejemplo, ahorita salí un momento y me agarró la policía por allá y me dijeron que me guardara, que no. Cada vez está más restringido y muy estricto. Muy, muy difícil, me dijeron, si no quieres que te haga una multa de 6 mil soles y te manden la moto al depósito, es mejor que no salga, me dijeron. Y ya, pues, ¿qué tengo que hacer? Me vine nada más, y ya no puedo hacer nada. ¿Alguna última palabra a las autoridades para que les puedan apoyar? Sí, pues, yo le hago un pedo a las autoridades, tengo, aquí gracias a Dios que la señora es buena, porque tengo dos meses sin pagar el arriendo, este, y con la, la, que nos dieran un poco de solución, pues, aunque sea que nos dieran un permiso mío, aunque sea para trabajar, yo no les pido que me den ayuda, así. De menos una sola. Claro, si no es bueno que me den una donación, también podría ser, si ya no quieren que yo pueda trabajar, pues, pero que nos solucionen con algo, pues. Además, una moradora expresó para el equipo de Ecotelevisión sobre la ayuda que le han estado dando a esta familia y pide más apoyo a las autoridades. Gracias. 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 Para cualquier ayuda, comunicarse al celular y preguntar por María Aguirre, toda ayuda será bien recibida.